Grupo El Deber informa Básicamente La que dice nuestra presidenta Y lo que dice Mantengamos la calma Quedémonos en casa Esa es la razón Hay gente que se ha alarmado Y ha salido a comprar Como si mañana Se hubiera acabado el mundo No, señores Es cuarentena No es huelga de hambre El aprovisionamiento En los mercados Tiendas, supermercados Está garantizada De siete hasta el mediodía De siete de la mañana al mediodía Todos los días Lo único que no pueden transitar Es más de una persona por familia No agolparse en los centros de comercio En los centros de compra Y no transitará ninguna movilidad Sea esta pública o privada El consejo Cuidémonos todos Todos nos necesitamos Los bolivianos podemos salir de esto Y solamente poniendo nuestro esfuerzo Lo vamos a lograr Muchas gracias ¿Cuál es el protocolo Para el tratamiento de delegacías? ¿Se está siguiendo ¿Se está dirigiendo a la Secretaría de Sanidad? El protocolo que se hace Es bajo las estrictas medidas De bioseguridad Principalmente el cuidado El de lavarse las manos El de, en caso de tener sintomático Tener un barrijo También de la misma manera El utilizar el alcohol en gel No estar en lugares De donde el personal O las personas estén aglomeradas Y también tener los estrictos cuidados De bioseguridad y distanciamiento En lo que respecta a los productos De igual manera Recomendamos a las familias El hacer el lavado respectivo Y la desinfección De todos los alimentos Muchas gracias ¡Gracias!